¿Qué pedo? ¿Cómo están? Yo soy su amigo Pele Kimisling y en esta ocasión les traigo este video en el mapa de inundación de Girobor 2 Utilizando a uno de mis personajes preferidos que es DC con su Hammerbird de oro Que la neta pues me costó un rato conseguirla con código y valió mucho la pena, está bien chida y hasta la vez Por otro lado les vengo a informar que la próxima semana subiré el video de las inscripciones del torneo de uno contra uno de Girobor 3 En ese video voy a estar muy atento de que es lo que quieren, si quieren ejecución o duelo por equipo El premio para el ganador son 1500 Microsoft Points y bueno yo seré host junto con alguno de mi clan que me quiera ayudar Para pues ver los duelos Aprovecho para pues mandar un saludo a toda la banda y ojalá les guste este pequeño video Si no es por el momento les les deseo un buen fin de semana Pásense la chido y nos vemos en línea banda Adiós ¡Necesitamos ayuda aquí! ¡Gracias! ¡Listo! ¡No te muevas! ¡Nosiste! ¡Aw mí me confía! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ Pros porque le me suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es un tanto he com Ung storyt sólo me hagan! No te muevas! ¡Esっと un tanto he centraal! ¡Es solución! ¡Es la supl más! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡No te muevas! ¡Tú! ¡Gracias! ¡Un tanto te muevas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Levántate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!